Minamargo es el que bebo Minamargo es el que bebo por culpa de esta mujer Porque dentro de mi llego Porque dentro de mi llego Como la mandura de ustedes Este rey la guitarra Pero ni allá donde suena Cada nota me desgarra Cada nota me desgarra Y el alma con la pena Minamargo Minamargo Que no, dale, ven Aunque me emburvaste No burla por qué Porque recuerdo Dame, dame Dame, dame, minamargo Que amarte, que amarte, que amarte Pa' quererla amarte